confiante en paz porque ha traído eso confiante en paz para reales en el conflicto confiante en parte contentos en paz me gusta porque está linda me gusta que voy a irme hago con bain la última vez que un tío jugaba hacia un top con moldes de ceniza fue hace un año y medio y fue a sabat guille ahora veis no se juega con hoja de rey se juega con trinidad así se la hizo saquitos conmigo y la verdad metía a Qs de 1000 como un filo infinito de tercer objeto lo típico y las torres las destruía de un básico mira que me se lo pasan estos dos pero no te hay que llame uno tío guille va a ser muy gracioso cuando vaya a línea con nivel 2 prácticamente pero lo que es gracioso es lo que hay en la jungla mira Ale o sea que vas a robarle la jungla sabes que tardé meses desde que ha empezado a jugar a enterarme de que venga una chinga es que antes el esplazar parecía un tío que no me empecé en Javi que coño Ale que te pasa en la cabeza Ale y 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